Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a 360 en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. El tema de la economía es un tema fundamental para el desarrollo de nuestra Costa Rica, para eso traemos un referente desde la Universidad Nacional, don Leiner Vargas, es investigador, es catedrático, pero bueno, también tiene una faceta de escritor, don Leiner, ¿cómo está? Muy bien, gracias Marlon por la invitación y encantado de poder acompañarlos en 360. ¿Cómo estamos en materia de economía? Bueno, terminamos un año bastante raquítico, diría yo, donde nos fue relativamente mal, sobre todo tenemos una economía que tiene una costa rica y una costa pobre. La costa rica, exportadora, ligada a las empresas multinacionales, está creciendo alrededor del 8%. La costa pobre, ligada al mercado interno, a la demanda interna, a la economía de la que dependen las pymes, las pequeñas empresas, a la que de alguna manera ofrece trabajo al costarricense más humilde, está yendo relativamente mal. En algunos sectores hemos decrecido y en otros apenas y estamos... El desempleo nos revienta y nos hablan de reactivación económica cuando en realidad parece que estamos apenas en recuperación, don Leiner. ¿Cómo poder leer esa realidad que el gobierno plantea como reactivación y no es cierta? Sí, bueno, en realidad en el sector, en el empleo nos ha ido muy mal. En la última encuesta, hemos hablado de un crecimiento exorbitante, diría yo, ya preocupante y además que afecta a los jóvenes y afecta a las mujeres de manera muy directa. Más de 20 mil nuevas mujeres están desempleadas, eso es un estadio completo, casi lleno de nuevas desempleadas. Pero además si agregas a los desalentados y agregas las categorías de desempleo asociadas a lo que llamamos empleo de baja calidad, podríamos estar hablando de medio millón de costarricenses que están sufriendo por un desempleo o por un mal empleo. Y ni qué decir de cerca de la mitad de la PEA, de la población económicamente activa que hoy está trabajando en trabajos informales, trabajos sin seguridad social, trabajos que de alguna manera son una especie de mientras tanto para poder aspirar. Sí, que además están en la frontera de lo informal y que restan garantías sociales. Como economista, ¿qué tanto impactó la reforma fiscal en todo este panorama deficitario que nos encontramos en la Costa Rica de hoy, Don Leiner? Bueno, la reforma fiscal era necesaria por lo menos desde la perspectiva del lado de los impuestos, de la modernización de los impuestos. Sin embargo, fue muy tarde. Y eso significa que la recaudación de impuestos no nos está alcanzando para pagar la deuda, para pagar los intereses. Y eso se refleja en los resultados fiscales del último año, que tenemos un déficit que aumentó sustantivamente y que es preocupante que volvamos a tener que utilizar la deuda como instrumento de financiamiento del Estado. ¿Cuál es el reto más duro que tenemos hoy en materia económica como país? El empleo. Definitivamente, si nosotros no recuperamos el empleo, vamos a seguir partiendo el país en la costa pobre y la Costa Rica. Y esa partición, esa división entre los que no tienen oportunidades de empleo, de tener seguridad social, tener una pensión segura, y los que sí la tienen, van a ser, va a ser mella en la pobreza, va a ser mella en la exclusión social y probablemente en la seguridad ciudadana muy pronto. Vea que la semana pasada tuvimos en 360, casualmente, a Yanina Dinarte, donde ella nos decía claramente como Ministra de Trabajo, que el panorama que va frente al país desde el Ministerio debería verse desde la economía del país y desde el respaldo que debería recibir desde la educación en el caso del desempleo. Usted lo plantea como un desafío. ¿Cómo en ese desempleo hoy las propias universidades y las organizaciones vinculadas a esa labor cotidiana de los costarricenses podrían dar un aporte? Mire, el principal aporte es que los muchachos y las muchachas que están en edad de recibir educación y particularmente educación superior, estando aquí en la Universidad de Costa Rica, en mi caso viniendo de la Universidad Nacional, es que sigan agarradas de esa rama, que puedan aspirar a tener una educación superior, un título universitario, un segundo idioma y también una formación con competencias blandas. Pero eso significa que tenemos que fortalecer el financiamiento de la educación superior, no debilitarlo como de alguna manera se ha venido queriendo plantear en los últimos años. ¿Cómo hacemos? Cuando el discurso oficial también plantea una crítica sobre el gasto, el Poder Ejecutivo claramente ha tomado medidas, el Poder Judicial, inclusive con llamados de atención de parte de Contraloría General de la República, ha tenido que apechugar y hoy por hoy también la Universidad Pública. No lo voy a comprometer a que opine alrededor de esta Universidad de Costa Rica, pero obviamente desde la Universidad Nacional debería de emitir un criterio fulminante, usted. Tiene que haber mayor efectividad del gasto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra función de producción, lo que hacemos tiene que aumentar en productividad y en calidad. En el caso de la UNA, usted considera que ese procedimiento en torno al gasto no ha sido... Nosotros hemos tenido una gestión bastante deficiente en los últimos 10 años en la Universidad. Hemos tenido, de alguna manera hemos olvidado cómo hacer bien las cosas y tenemos que hacerlas mejor, pero eso no significa que lo que hacemos sea equivocado. Estamos requiriendo más inversión en ciencia, más inversión en innovación y requerimos más inversión sobre todo en zonas rurales, en las regiones del país que están urgidas de educación superior de calidad. Y eso, educación superior de calidad, lo hacemos las universidades públicas. Recuerdo bien a Benjamín Nuñez que hablaba de la universidad necesaria y para eso hace posible desde la regionalización la educación. ¿Cómo pensar esa educación pública entonces, don Leiner? Tenemos que pensarla básicamente como una educación de calidad, pero adaptada a las condiciones del siglo XXI. Y eso significa adaptada a la tecnología del momento. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Hace falta una muy buena gestión en la universidad. Y también hace falta un realismo de las condiciones del país. Nosotros tenemos como universidades el gran reto de ayudarle a la sociedad costarricense a recuperar la confianza y avanzar hacia mejores condiciones de empleo en esta sociedad que hoy es globalizada y que demanda competencias distintas, pero competencias que sólo las puede brindar una educación superior de calidad. Coincido con usted, la gestión del recurso humano es fundamental. La gestión en este caso para que la universidad pública llegue a buen puerto se convierte casi en el haz bajo la manga, pero bueno, eso podríamos decirlo en la forma. Ahora en el contenido, usted hablaba de la tecnología. ¿Cuál es el otro elemento que podría ir de la mano? La internacionalización, la integración. El conocimiento no se puede convivir en un espacio cerrado. Tiene que ser en un mundo globalizado interconectado con los mejores centros de investigación, con los mejores espacios de conocimiento global. Y el sistema de educación superior, y ahí involucro a la universidad también de Costa Rica y al resto de la universidad pública, tiene que funcionar como un sistema que permite integrar nuestras complementariedades en distintas áreas del conocimiento y que nos permita sobre todo darle oportunidades de educación superior a lo que hoy yo llamo la Costa Pobre, es decir, las personas que tienen menos oportunidades de educación. Me quedo con eso. Estoy en 360 con Leiner Vargas de la Universidad Nacional, desde una reflexión economista en el marco, casualmente, de una universidad necesaria. Siga con nosotros. Ya regresamos. Regresamos. Estamos en 360. Recuerda que repetimos y casualmente para nosotros es fundamental hacer televisión con sentido. Don Leiner Vargas, investigador, catedrático, economista, y bueno, hace un rato hablábamos también de esa faceta humanista suya de escritor. Don Leiner, algo que está causando mucho interés en la ciudadanía, el secreto bancario. Explíqueme en qué consiste eso. Bueno, obviamente hay diferentes formas de hacerlo en el mundo. Sabría una forma normal y creo que prudencial que sería intervenir en aquellas situaciones en donde una persona o una empresa o una organización muestra, digamos, un gasto por encima o muy por encima de lo normal. Por ejemplo, si yo estoy gastando, comprándome un BMW o comprándome una casa en la playa con un salario universitario, no creo que sea posible hacerlo, por lo menos no en el cortísimo plazo. ¿Esos son salarios de profesores universitarios que decidan para eso, don Leiner? Quizás, pero digamos, no sería lo normal que uno tenga, digamos, a mitad de carrera universitaria debería tener una expectativa, tener una casa propia, un carro, digamos, de un menor valor. Pero si empiezas a gastar por encima de lo normal, pues habría una especie de sospecha de que estás o en el mundo de lo ilegal o que estás evadiendo impuestos. Entonces, el secreto bancario ahí debería operar a través del Poder Judicial, debería ser un juez el que determine si hay pruebas suficientes, sospechas suficientes para que exista una intervención a tus cuentas. El tema, cuando se plantea el secreto bancario como una medida previa, sin ninguna consulta, que alguien te pueda fisgonear en tus cuentas sin que haya, digamos, un juez que te garantice que hay un respaldo y un respeto a tu intimidad como persona, es que podría haber, podría haber una intervención que me parece a mí que podría violentar tu derecho a la privacidad en relación a tus negocios, en relación a tu actividad económica, digamos, y en relación a tus cuentas. Don Leiner, lo digo porque hay una implementación que quisiera hacerse desde el Ejecutivo y casi que hay una campaña muy importante para que se pudiese implementar. ¿Usted no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en el extremo al que ha planteado el Ministro de Hacienda, porque no estoy de acuerdo en decir que aquí todos somos ladrones o todos somos evasores. En un país democrático todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Y me parece que en materia de seguridad jurídica y de espacio democrático es muy peligroso que haya un Estado con un poder de intervenir sin previo aviso y sin una condición, digamos, que refleje que estás haciendo algo equivocado. Porque ahí se puede violentar la intimidad de las personas y la intimidad de las empresas. Y eso me parece a mí que es innecesario si se tienen los instrumentos en Hacienda para controlar las transacciones de tarjetas, para verificar si efectivamente a través de mi gasto estoy abusando de... Entonces no es necesario. Para que nuestra audiencia lo comprenda muy bien, tenemos todas las personas que tienen sus respectivas cuentas en los bancos. Esto permitiría que de alguna razón el Ejecutivo pueda acceder a esas cuentas que resultaban antes íntimas, privadas. ¿Cuáles son los intereses, don Lehner, en materia económica que estarían en debate hoy? Bueno. Cuando se abre el secreto bancario. Lo que pasa es que en realidad en Costa Rica el secreto bancario está abierto, pero no es a priori. No es simplemente por una sospecha y se abre, sino que hay que ir a un tribunal a un juez. Hay legislación para eso, sí. Hay legislación. Además, hay otras formas de obtener la información sobre las transacciones y sobre el comportamiento de, por ejemplo, el tema de la revelación de quiénes son los socios en una compañía. ¿Verdad? Eso permite identificar quién está obteniendo un aumento en su propiedad, en su condición de riqueza. De tal manera que uno podría fácilmente cruzar esta información y verificar si tus gastos y si tu comportamiento de aumento en tu riqueza está siendo, en términos estadísticos, más allá de tus posibilidades de ingreso. Y eso podría probar que estás en el narcotráfico o que estás en el mundo de la corrupción. Vea que curioso y es periodístico totalmente lo que le voy a decir. Cuando se empieza a debatir este tema hay reacciones, pero los sectores que reaccionan son casualmente sectores vinculados a lo que podríamos pensar. No, no lo que se está señalando, narcotráfico o de repente personas que tengan cuentas, que en su vida cotidiana tienen un reporte elegante y bien llevado, sino más bien sectores que de repente están vinculados a grandes empresas. Sí, obviamente. Nadie quiere que les colquen sus cuentas. En este país tenemos que estar más acostumbrados a pagar impuestos. Yo estudié mi doctorado en Dinamarca, un país que es muy democrático, pero también en materia de impuestos es absolutamente policial. Es decir, uno tiene un control clarísimo de sus gastos y de sus ingresos. Todo el norte de Europa pasa así. Y en ese contexto ahí la oficina de impuestos tiene todo el derecho a reclamarte que pongas la contabilidad clarita. El problema en nuestro país es que Hacienda no hace la tarea, no la hace bien. Y por eso tengo entendido que se fueron algunas autoridades recientemente, por lo menos ese fue el argumento del señor ministro. A mí me gustaría saber si la entrada de esas nuevas autoridades va a poner en orden una casa que ha estado de alguna manera bastante desordenada. Sumo la frase célebre del presidente. El presidente lo dijo así. La apertura del secreto bancario daría transparencia fiscal. Costa Rica no tiene transparencia fiscal. Nosotros tenemos algunos problemas de transparencia fiscal, pero hay discrepo del presidente en el sentido de que lo que necesitamos es un ministerio con tecnología, con competencias. Para poder cruzar datos. Para poder hacer efectivo el cobro de los impuestos. ¿A dónde están los impuestos que no se están recolectando? Yo creo que hay una sociedad. Hay evasión. Sí, hay una evasión fuerte y hay ilusión. Esa es. Y en ese sentido tenemos unas aduanas que funcionan como en el siglo XIX. Ahí tenemos que aprender a usar la aduana como un instrumento de verdad, tecnológicamente, bien, digamos, competente. Ojalá tengamos con las nuevas autoridades de aduana una mejor aduana. Ese es el principio para evitar, digamos, el contrabando que es una de las fugas más importantes de recursos en el Ministerio de Hacienda. La otra fuga es que tenemos una economía que casi, casi la mitad es informal. Y aquí es muy difícil cobrar impuestos cuando el costo de estar formalizado es muy alto. Y ahí tenemos otro problema. La reforma hizo que muchos también se escaparan y quedaran... Terminaran en la informalidad. Y eso, eso, eso lleva ahí dos, tres puntos del PIB. La otra Costa Rica. La Costa Rica pobre, en donde es muy difícil formalizar un negocio, una pequeña y mediana empresa. Y esto, aquí hay, por un lado, un costo muy alto y por el otro lado, hay riesgos enormes de quedarse en el camino. Entonces, la gente que tiene un negocito, que tenía una tiendita, ahora lo hace desde la casa, lo hace sin factura y finalmente terminamos perdiendo todo. Hay quienes pueden pagar impuestos, no los están haciendo, y hay otros que el ecosistema de una nueva reglamentación los ha sacado y los tiene hoy en la informalidad. Estamos con Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, acá en 360. La programación de Canal 15 es maravillosa, no se la pierda. Ya regresamos. Regresamos aquí a su canal 15, donde hacemos televisión con sentido. Estoy con Don Leiner Vargas, investigador, catedrático y economista de la Universidad Nacional. Don Leiner nos ha hecho un panorama potente en el primer segmento sobre la universidad pública, pero también sobre el estado de la situación de la economía. Hemos saltado al secreto bancario, que me parece que es fundamental. Y nos queda otro tema, que en la economía de hoy es discusión nacional. La tasa de usura. ¿Me puede explicar usted en lenguaje para todos qué es eso? Bueno, tenemos un sector financiero lamentablemente oligopólico, que significa que los banqueros, los bancos, las financieras, los comercios, tienen un poder excesivo de mercado y pueden poner una tasa de interés muy superior a los costos de ese negocio y de esa estructura de mercado. ¿Rayan en lo indecente? ¿Rayan en lo inmoral, en lo indecente y Ryan también en algo que está tipificado como un delito, pero no está definida la tasa a la cual ese delito es? Y precisamente la discusión sobre la usura es cuál es la tasa de usura que debería privilegiar en el mercado. Cuando se habla de tasa de usura hay que hablar de intereses y hay que explicárselo a la gente. Sí, los bancos tienen el costo del dinero, que es la tasa básica pasiva, que es la tasa a la cual los bancos, digamos, le dan al ahorrante cuando va al banco a depositar sus recursos. Y de 10 colones que prestan los bancos, 9 colones son de los ahorrantes. Un colón es del banquero, es decir, del capital bancario, ya sea público o privado. Por eso existe una regulación prudencial de riesgo, se llama riesgo de Basilea porque fue donde se definió esa, digamos, estructura. Y debe de haber en el máximo un riesgo que ponga en peligro el capital del banquero, pero que no ponga en peligro el ahorro de los costarricenses. Y ahí es donde hemos definido el límite técnicamente los economistas de la universidad, tanto los de la Universidad de Costa Rica como los de la Universidad Nacional. Y hemos recomendado una tasa de usura que va, de acuerdo un poco a los parámetros, entre el 30 y el 35% como máximo. En tasas de interés, en comercio, en préstamos bancarios, no debería superar. La tasa promedio activa, que es a la que prestan los bancos, anda alrededor del 16%, pero hay tasas de tarjetas de crédito que superan el 50% y hay tasas de comercios en la calle que superan hasta el 90%. Entonces, fijar una tasa de usura permitiría que poner una tasa por encima del 30% o del 35% sea ilegal, sea considerado delito. Pero lo hacen, don Leiner. Lamentablemente lo hacen y quiebran a muchos costarricenses. Tenemos más de 700 mil casos de cobro judicial de costarricenses que han caído en quiebra y los llevan a la corte y además abogados usureros que le sacan hasta el último centavo, le quitan la finca, le quitan el carro, le quitan la casa y además terminan condenando. No solo a él, sino a su familia, al patrimonio de la familia, lo terminan condenando a la pobreza, a la exclusión, personas que pierden su trabajo por haber caído en una deuda de tarjeta de crédito porque al final les prácticamente... Vamos a hacer un corto testimonial que puede ilustrar muy bien esa explicación que usted da. Una persona va a un supermercado, apenas entra al supermercado hay alguien que le ofrece una tarjeta de crédito y se la ofrece bajo modalidades muy, muy sencillas, donde la papelería que tiene que hacer casi es mínima. Así que la obtiene, firme aquí, me gusta esa reflexión que usted hace, después de que la obtiene, si el día que tenía que pagar se pasó por un día, le pueden llegar hasta cobrar 20 mil pesos por no haber pagado ese día, mal los intereses. Por 15 minutos que usted se pase, inmediatamente el sistema corta la tarjeta de ese día, 15 minutos valen 20 mil colones. Cada día va a valer más y luego entran en procesos no solamente bancarios, sino para poderse salir de esos pagos de cuentas, llegan a lo que llaman las grandes garroteras, que aplican persecución y también son temerarias en la vida cotidiana de las personas hasta poderles ofrecer la muerte. Para quienes nos escuchan y nos ven, las garroteras son eso, es decir, o tú pagas o te dan garrote, porque en los antiguos, digamos en los años 30 en Estados Unidos, la garrotera era el que iba con el garrote y le quebraba las piernas a quien no pagaba. Bueno, aquí tenemos garroteras modernas en Costa Rica y estas personas que tienen una deuda y que caen en esa condición de no pago, tienen que ir a hipotecar su finca, a hipotecar su casa o inclusive algunas veces a poner otros bienes, digamos, a favor de esas garroteras y los pierden, porque efectivamente estamos hablando de tasas de interés elevadísimas, ya ahí sí sobrepasan el 100%. El tema en esto es que cuando viene la regulación, el Banco Central fija una tasa del 63%, entre el 63 y el 67%, eso es más del doble de las tasas promedio de América Latina. Y de las que ustedes están proponiendo desde la academia, de lo que significaría 30 o 35%. Por supuesto, eso significaría legalizar la usura en Costa Rica. A la SUGEF y al Banco Central, de verdad, se les debería caer la cara de vergüenza por lo que han hecho, porque además no lo han hecho técnicamente correcto. No hay ninguna referencia a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Perú, a los países como México, pero jamás, si siguieran cruzado el Atlántico, a Francia, a España, a países donde la tasa de regulación está fijada bajo una metodología seria, no al ojo de un mal cubero en el Banco Central o al criterio integrado de los banqueros, como en el caso de la SUGEF. Vea que esto está en discusión en la Asamblea Legislativa y parece que el poder potente de los bancos también ha llegado ahí. Lamentablemente los bancos tienen un enorme poder de lobby. Yo diría que van más allá de lobby en este caso, pero bueno, está por verse. En la discusión de la comisión se ha propuesto el 44% como tasa. Me parece que es exagerado, excesivo. Es más del 50% por encima de lo propuesto, por los que no tenemos ninguna vela en ese entierro, como decimos popularmente los ticos. Es decir, por los que técnicamente hemos acudido a referencias internacionales, hemos acudido a las superintendencias de verdad, a estudios hechos por los banqueros costarricenses, que son obviamente juez y parte en el proceso, y los que no tenemos nada que ver, la Universidad de Costa Rica, en la parte de la Escuela de Administración Pública, la Universidad Nacional, en la Escuela de Economía, hemos dado criterio técnico a los diputados, pero se han salido del criterio técnico porque los banqueros son tremendamente importantes y son para ellos muy probablemente el financiamiento de los partidos políticos por parte de los bancos privados debería evitarse a toda costa porque el lobby bancario es tremendamente grande. Ojalá que no ganen la jornada. Muchas gracias por estar en 360, don Leiner. Con mucho gusto. Les invito a ver toda nuestra programación. Recuerden que siempre estamos también para ustedes en diferentes horarios, en repetición. Es un placer hacer televisión con sentido y sobre todo este servicio público. Hoy hablamos de economía dura y pura y dos temas fundamentales que hoy deberían de preocupar a ustedes también costarricenses. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!